Y se dieron a conocer nuevos detalles de la terrible explosión que aquí le hemos presentado de este edificio habitacional ahí en la alcaldía Coyoacán, que dejó como saldo un muerto y 28 heridos. El alcalde Santiago Taboada informó que la mala instalación de una lavadora fue lo que ocasionó el estallido. Detalló que fue producto de la acumulación de gas LP durante ocho horas en el departamento 307. Este descartó daños estructurales y dijo que las personas desalojadas van a pasar dos días más en un hotel. Esto con el apoyo del gobierno capitalino. Sin embargo, los habitantes del inmueble han denunciado saqueos. Vean nada más. En el baño de visitas, que ese baño quedó intacto, yo tenía un reloj Garmin conectado y el reloj ya no estaba. También de los vecinos de abajo, que sé que son diseñadores, les robaron computadoras. ¿Cómo es posible que suceda esto? Sí, de inmediato estas instalaciones, este inmueble fue resguardado por autoridades después de la explosión y ahora resulta que se desaparecen algunos objetos de las personas sobre el fatal accidente.